Son 10, 10 músicos, son 10 músicos, éramos un poco más... ¿Más? Sí, lo que pasa es que no, éramos mucho más, pero bueno, tenemos chicos que fueron también encontrando su lugar, su sitio, creo que cada músico, así como a mí me pasó en Rafa en su momento, uno busca su lugar, su banda, y bueno, tenemos chicos que se fueron yendo con sus propios proyectos, así que yo feliz de que esto suceda, ¿no? Rodri, de verdad estoy feliz, estamos felices de que estuviéramos acá, de que estuvieras acá, me estaba acordando porque Marcelo también se puso muy contento cuando se enteró que ibas a venir, y él a vos... Vamos, quiero decir que Marcelo, bueno, unas cosas cuando te lo cuentan, te dicen, vos estás con Marcelo, cambia tu vida rotundamente, la verdad que Marcelo cambió mi vida, mi carrera de participar en sus programas, la verdad que es increíble el cambio, yo si bien tenemos nosotros en la movida tropical un público, lo que Marcelo te da es, te abre un espectro, es increíble, un abanico de público que hoy en día nos encontramos con gente que viene llorando y me dice, yo te conocí cuando cantaste con Marcelo, y es increíble, lo que genera Marcelo no tiene una idea, se lo dije, es un elegido de Dios que te toca y te hace brillar. Pero aparte, pará, lo conocí de antes de estar con él porque yo sé que... Pero él no me conocía. Mika, que es muy amiga mía, Mika Tinelli, me dijo que una vez en Uruguay, te agarró a vos Marcelo y a otros ex Mambrú, porque vos fuiste de esos que quedaron ahí de Mambrú. Ese debe estar queriendo cortar las bolas Apo Verde ahora. No, olvidate, Apo es de Miami, yo me lo hago bien. Bueno, pero igual hubo lugar para todos, pero te agarró Marcelo y te hizo grabarle un video, cantarle a Mika Tinelli. Hicimos un viaje a Uruguay, estuvimos en un hotel muy reconocido, renombrado. Ronrad, el Ronrad. El Ronrad de Mika Tinelli. En donde justamente Marcelo se está hospedando esa semana porque era el cumpleaños de Mika. Y nada, estábamos ahí nosotros haciendo, en el teatro que tiene ese renombrado Ronrad, estábamos haciendo las audiciones y ya éramos 15 finalistas, ya estábamos ahí a punto de llegar a la final. Y nada, nos avisan, primero que Marcelo nos había ido a ver al teatro, que fue algo increíble para nosotros, todos chiquitos soñadores, y después que Marcelo quería que le vayamos a cantar el feliz cumple a su hija. Y nada, y estuve ahí, en ese momento obviamente Marcelo no me conocía de nada, yo era un participante. Claro, obvio. Pero lo que yo me acuerdo mucho, que se lo conté, él se acercaba todas las mañanas que nosotros teníamos que hacer algo, él salía muy temprano y se acercaba a preguntarnos a la camioneta, y chicos, ¿qué van a hacer hoy? Era, la verdad que era algo increíble para nosotros que lo veíamos solo en tele. Qué espectacular, le mando un beso enorme a Mika que nos está viendo y nos mira siempre en un clamo, amiga. Querido Rodrigo.